El Mundial de Qatar puede simbolizar un paso gigante para Kylian Mbappé, quien por edad y talento podría convertirse del goleador histórico en las copas del mundo. Si bien es cierto Kylian todavía está a 7 goles de igualar a Miroslav Klose, con 23 años el delantero francés tiene un futuro prometedor. En Rusia Mbappé marcó 4 tantos y en este Mundial el delantero del Paris Saint Germain lleva 5 goles por lo que con 9 tantos en 11 partidos de Mundial. Ya ha igualado lo hecho por Messi en 5 Mundiales y ha superado al propio Cristiano Ronaldo quien lleva 8 goles. Si Mbappé marca un gol más en este Mundial podrá igualar a jugadores como Gabriel Batistuta, Thomas Müller, Gary Lineker, entre otros, marcando 2. Se podrá sexto en el escalafón, igualando a Sandor Coxis o a Jürgen Klinsmann, quienes marcaron 11 tantos. Actualmente el récord pertenece a Miroslav Klose quien marcó 16 goles en 24 partidos de Copa del Mundo, seguido de Ronaldo que tiene 15. Germain Müller es tercero con 14, en la cuarta posición se encuentra Joss Fontaine con 13 tantos y Pelé es quinto, quien marcó 12 goles en 14 partidos de Copa del Mundo. Así, Kylian Mbappé tiene todo para escribir su nombre entre los grandes, en una Copa del Mundo que tras 4 partidos ya le ha dado su mejor participación en Mundiales y ha puesto a temblar a los máximos goleadores con 23 años y en solo dos ediciones.